Bueno, hoy vamos a hacer lo que sería el combate de Dofus Touch. Vamos con ello. Empezamos al Ataker, ¿vale? Primero vamos a darle posición, iniciamos, estos comparten daños, nos venimos y comienza la aventura, ¿vale? Primero, espada, tal, intimidamos, fin. ¿Vale? Siguiente, espada, tal, intimidamos, siguiente, bosteamos, damos ya la ira, intimidamos, siguiente, divina, divina, te acercas ahí, ahí, ira, intimidamos, vale, vas bien, grabada, venga, sigue, ira, presión, intimidación, y el siguiente ya ganas, creo. Vale. Vale. Ponte en medio, ahí estás bien, ahí estás bien. Y baja uno, intimidación o concentración, ya está. Bueno, está bien, está bien, está bien, venga, vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, venga, va. Yo quiero que me firmen, necesito que me firmen.